El público llenaba las calles de Cambridge el sábado por el funeral del físico británico Stephen Hawking, descrito por otro destacado científico como, una mente presa vagando por el cosmos. Sobre su féretro se depositó un centro de liras blancas, que representan el universo, así como una estrella polar confeccionada en rosas blancas. Su ataúd fue adornado con lirios y rosas blancas y fue llevado por portadores de la Universidad de Cambridge, donde trabajaba. Fue saludado por una gran multitud fuera de la iglesia que aplaudía mientras era llevado. El científico de 76 años fue despedido por sus hijos Robert, Lucy y Timothy, a quienes se unieron invitados como el dramaturgo Alan Bennett, el empresario Elon Musk, la modelo Lily Colley y el músico de rock Brian May. Las cenizas de Hawking serán enterradas en la abadía de Westminster en junio, junto a algunos de los mayores científicos de la historia, como Isaac Newton y Charles Darwin.